La remontada parece un poco más posible, solo pierden por dos goles Un pase realmente fuerte hacia arriba ¡Viva Ibrahimovic! ¡Qué genialidad de Ibrahimovic! Madre mía, qué golazo, qué pedazo de gol, ha sido espectacular, ¿eh? De las mejores voleas que he visto en mi vida Parecía que iba a intentar controlar el pase, pero no ha sido así ¡Espectacular! ¡Y con esto completa su hacktrick! Es que ya está imparable, ¿eh? Da la impresión de que puede marcar cada vez que tiene la pelota en los pies